Hoy desperté, abrazado a ti, y me gustó tanto mirarte. Tenías los ojos cerrados a la luz y la mente abierta a los ojos. Mis manos parecían tener aras, se les tapaban, volaban hacia ti que deseaban, y te acaricié de los pies de la cabeza un niño otra vez. No sabes, no sabes cuánto te quiero. Me encanta mirarte cuando me preparas de la cabeza. Te preocupas tanto de lo mío, que se te olvida y no te importa si el cuyo se está llevando frío, siempre piensas antes en mí que en ti siempre. Siempre miras ese beso cuando me marcho de casa y cuando regreso, ese beso que necesito. Y cuando llego tarde a casa, me recibes con los brazos abiertos, me oyes y sobre todo me escuchas, mis problemas y esa vida, mis penas. Te he sentido tantas veces cuando a medianoche te levantas. Me miras y me mimas como si aún fuera un río. Pareces adivinar que estoy sintiendo frío y me echas otra pata. No sabes cuánto te quiero. ¿Sigo? Si no tú a mí no mal, yo a tu lado y tú al mío. Juntos, fundidos como anereca y como agua del mismo río. Hay gente que no entiende este amor. Hay incluso gente que nos da la espalda. ¿Qué más nos da? Si tú y yo sabemos que vos no nos conocimos, adivimos echarle nada. Y si por alguna conta material y destruimos, al final, siempre vamos encontrándonos donde más cero nos sentimos. Más o menos, nuestra calma. No sabes, no sabes, no sabes cuánto te quiero. Gracias. 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 Gracias.